Encontramos también la capilla de San Vicente en el municipio de Anolaima, cuya construcción inició el 18 de agosto de 1805. Dicha capilla fue un ícono de encuentros religiosos para el municipio y fue visitada por Francisco José de Caldas en una de sus expediciones en busca de plantas medicinales. Bueno, algo infaltable en nuestro recorrido, además de lo nuestro aquí en Anolaima, es visitar a don Alberto. Don Alberto, cuéntanos un poquito por qué un lugar tan bonito, ¿qué lo inspiró? Pues siempre he tenido la idea de hacer artesanía y me tiró de eso, elaborar tragos en chatarra. Como ustedes han podido observar, todo es producto de la imaginación y me ha realizado, ha salido el trabajo de esa manera. Don Alberto, bueno, solo como un abrebocas para nuestros televidentes, esta fuente también la hizo, usted me estaba comentando por ahí, ¿no? Sí, también la labore, la realizé en piedra, fue inspiración mía y el resultado, lo que salió. Bueno, don Alberto, yo digo, listo, bonita la fuente, pero ¿y qué más puedo tener aquí? ¿Qué puedo, yo puedo comprar algo de acá? Claro que sí, tenemos todas las artesanías que elaboramos acá, son para la venta, hacemos cascadas también personalizadas, grandes, pequeñas, como el cliente lo requiera. Listo, bueno, estamos en un lugar lleno de magia, un lugar lleno de amor, hogar, eso se siente, no solo en don Alberto, también aquí nos atendió la esposa y esto es muy, muy bonito, él vive en un museo, en un museo hecho arte, definitivamente la chatarra no es para botar, la chatarra es para convertirla en algo tan grandioso. Este es un quijote, elaborado con láminas, discos de clovos de carro, también elaborada la barba con varilla, pedazos balineras, arandelas, pedazos de cadena, platinas y un rin de carro. Bueno, Artes Beto, ya saben, en Anolaima, Artes Beto es un lugar importantísimo para venir a conocer y pues también para venir a comprar, son cosas muy bonitas que pueden llevar para sus jardines, para sus salas, para sus casas, hay de todo un poco. Bueno amigos, y en más de lo nuestro estamos aquí, en el Glamping La Vista, estamos con Mercedes, que nos está abriendo las puertas, es un lugar maravilloso, con una vista espectacular, senderos ecológicos, cultivos, naturaleza, no, esto definitivamente es soñado. Ah, y por cierto, si te gustan hacer las cosas así súper artesanales, también hay un lugar donde puedes hacer tu pizza, todo súper artesanal, con leña, para que el sabor sea mucho más rico. Conozcan este lugar que también está ubicado en Anolaima, bueno, prográmense y no solo lleguen al parquecito, vayan, vayan y conozcan el municipio y conozcan toda la parte turística de la zona. Señora Mercedes, cuéntanos un poquito cómo nace este lugar, por qué llega este lugar a Anolaima y qué buscas tú con esto. Bueno, hola a todos, mil gracias por la visita, por acompañarnos, bienvenidos todos cuando quieran. Bueno, mi hijo vive en Australia y él decidió venir a visitarnos, entonces sucedió lo de la pandemia y a raíz de la pandemia se tuvo que quedar trabajando acá remotamente, entonces surgió la idea, pues por cosas económicas y todo, él dijo no, vamos a construir un Glamping y se construyó el Glamping pensando también en que la gente de la ciudad, por lo de la pandemia, están encerrados en sus casas, pudieran venir a disfrutar de quitarse esos tapabocas y disfrutar de este aire puro, de esta vista, de esta tranquilidad, de cosas naturales donde no vas a encontrar nada de químicos, o sea, buscando siempre la preservación del ambiente, buscando lo mejor para la gente, o sea, es un beneficio uno poder tener esto y qué más bonito que otras personas puedan venir a disfrutar de él. Bueno, ya saben amigos, un lugar que surge a raíz de un problema, esto también es importante que ustedes conozcan lugares como estos que una tragedia como la pandemia que nos ha dejado tantas enseñanzas, pero también nos deja estos escenarios, escenarios llenos de tranquilidad, si quiere venir a desconectarse, si quiere venir o si también quiere venir a trabajar en un ambiente que le permita tener creatividad, este es el lugar indicado, este es el lugar indicado para sentarse, pensar, aclarar toda su mente, compartir con la pareja, traer a la familia, el lugar perfecto. Cuéntanos un poquitico cómo llegamos aquí, o sea, vamos, llegamos al parque, cómo puedo llegar acá porque la vida siempre es un poquito difícil. Sí, la vida difícil es uno de los atractivos también del lugar, pues estamos ubicados en Anolaima, la capital frutera de Colombia, lleno de riquezas, porque como hay mucha naturaleza, muchas frutas, y bueno, para llegar acá estamos ubicados a 20 minutos del parque principal, pero siempre con mis huéspedes lo que hago es que nos encontramos en el parque principal y los traigo, dejan el carro en un parqueadero cerca, bajo mi costo, y de ahí los traigo en mi, los traigo en mi 4x4 y los traigo hasta acá desde el lugar, entonces eso es parte del atractivo. Bueno y si yo quiero hacer un recorrido, me dices que hay una caminata ecológica donde va a encontrar algunos cultivos bien chéveres, ¿cuánto tiempo me demoro haciendo el recorrido? Un ejemplo. El recorrido en realidad es corto, pero está guadañado, pero te vas a encontrar con bosques, multitud de aves, multitud de mariposas, plantas de pronto exóticas, lo haces en 45 minutos y es de dificultad baja, no es difícil la caminata, pero lo rico es sentir ese aroma de bosque, la sombra del bosque, la naturaleza, se impregna uno de ese ambiente tan bonito. Bueno también me estabas contando que hay algo muy romántico y muy bonito acá y es que como no estamos con la contaminación visual, no hay luces, no hay nada, podemos tener un panorama divino. Sí, en esta malla catamarán tenemos cobijas, entonces se pone una cobijita encima de la malla catamarán, se acuestan con sus cojincitos y se arropan y en la noche pueden disfrutar de las estrellas perfectamente, se ve el firmamento perfecto porque como no tenemos luces, no hay contaminación de otras luces porque no hay otras fincas, son 4 hectáreas solo para la pareja, entonces pueden disfrutar de una luna llena o unas estrellas espectaculares, eso es muy lindo, el sonido de los buitos, de los brillitos, las luciérnagas, se ven las luciérnagas por ahí, entonces es espectacular. No, definitivamente si no se motivan con todo lo que estamos diciendo, creo que con la vibra que tiene aquí la señora Mercedes sí lo van a hacer, es una vibra muy bonita, de verdad muchísimas gracias por abrirnos las puertas a un lugar tan bello, tan tranquilo, que a pesar de que venimos a hacer como en corre-corre el recorrido, podemos sentir la paz, podemos sentir esa desconexión del mundo real y podemos entender que la naturaleza sí es un lugar para compartir, sí es un lugar en el que podemos vivir de la mano, sin afectarlos a ellos, pero sí disfrutando de lo que está acá. Muchísimas gracias muchachos de verdad por acompañarnos en este programa, además de lo nuestro, recuerde que tenemos más recorridos en Anuala y vamos a conocer un poquito también el tema de preparación de dulces, finca cafetera, que esto nos puede servir bastante para que también vengan ustedes y se programen. Señora Mercedes, muchísimas gracias de verdad y pues esperemos que ustedes también puedan venir a conocer este lugar, puedan disfrutarlo y puedan conocer más de lo nuestro. No se muevan que ya seguimos con nuestro recorrido.